La Cumbia del Mole La Cumbia del Mole La Cumbia del Mole La Cumbia del Mole Luego me fui a estudiar antropología y canto, pero me desencanté con el clásico, honestamente. Y anduve en la guerra de la mujer, de la búsqueda de las esencias, los espíritus de nuestra tierra, que es el mezcal, el pulque. Y aprendí a interpretar de manera diferente la música y la diversidad en nuestro país. Así que poder venir a Bellas Artes ahora, haciendo mi propio camino de cierta forma, eso es un privilegio. Y agradezco a Dios, al universo y a todas las mujeres que imprimieron en mí el respeto, el valor por pelear, por su lugar, por su dignidad. Noticias veintidós, Alberto Aranda.